La verdad que con mucha emoción seguimos recibiendo gente, recién estuvimos dando una vuelta en helicóptero con el Secretario de Seguridad, con Alfonso Mosquera, y la verdad que es impresionante cómo sigue llegando gente al previo hoy en este escenario principal, pero por sobre todas las cosas lo que veníamos hablando de este trabajo de organización previo, que tiene que ver con una fiesta sin alcohol que nosotros lo que nos importa es el término prevención, y eso permite tener una fiesta segura donde el joven se acerca, disfruta, y luego seguramente llega a su casa en las mismas condiciones que llegó así que esta cuestión, por eso siempre agradecer a la provincia de Córdoba, al señor gobernador, al ministro Masay y a Alfonso que está aquí presente, en este trabajo en conjunto, que sería imposible tener una fiesta con estas características si no la hiciéramos en conjunto, y que tiene que ver efectivamente con la fiesta de la primavera más importante del país. Si te da una buena convocatoria también. No, si, por eso digo yo, el número todavía no está definido, pero el número es una cuestión cuantitativa digo, el éxito de una fiesta reside en la forma en que se da, en la forma que la disfrutamos y sobre todo los jóvenes que hoy nos están acompañando. Bueno, efectivamente, desde las primeras horas de la tarde, junto al señor subjefe de la policía de la provincia de Córdoba, Comisario General Gustavo Foli, y al Director General de las Departamentales Norte el Comisario Mayor Luis Enrique López, hemos recorrido el dispositivo emplazado tanto en el Valle de Calamuchita, porque sobrevolamos la localidad de Embalse, junto a su Intendente Federico Alessandri, pudimos advertir allí una verdadera multitud. Lo mismo ocurría en Santa Rosa de Calamuchita, mantuvimos permanente contacto con el Intendente Claudio Chavero, y bueno, y aquí, junto a Daniel Gómez Gesteira, hemos podido ver desde el patrullaje aéreo, en primer lugar, la masiva concurrencia que hoy se ha dado cita y que sigue fluyendo en Carlos Paz, nos informa la policía que a esta hora la multitud puede rondar ya más de las 85.000 personas, y sigue ingresando gente. Y por otra parte, desde el punto de vista técnico en lo que hace la seguridad, hasta esta hora no se ha reportado ningún incidente. La numérica de los efectivos aplicados a este operativo en todo el territorio provincial supera los 1.200 efectivos. Y particularmente aquí, en esta fiesta de Carlos Paz, me informa el director general Enrique López, que son 750 efectivos afectados a este dispositivo. Yo quiero anunciar que a esta hora Córdoba es una fiesta de los jóvenes, de los adolescentes, y al mismo tiempo, a través de ustedes, los comunicadores sociales, hacer una profunda exhortación a que se cuide la juventud, a que nos ayuden a cuidarlos, a que no caigamos en la tentación de los consumos, ni de alcohol, ni de estupefacientes, ni otras cosas que los dañen. Que esta sea una fiesta de diversión responsable. Y agradecerle en ese sentido a los intendentes de Córdoba, de las localidades que son epicentros de esta fiesta, y particularmente a Daniel y a todo su equipo, que hace de esta fiesta una fiesta única en el país, porque es libre de alcohol. También se han sumado controles en las rutas y autopistas, ¿verdad? La policía caminera, con su director general al frente, el comisario general Pablo Arregués, está montando un dispositivo en todas las rutas de su jurisdicción. Es fundamental que nosotros hagamos hincapié que en Córdoba el que bebe no conduce. Y lo tenemos que repetir y hacer de esto lo que es una cuestión de Estado donde nos va la vida a todos los cordobeses. Recién nombrado a la caminera y también a la policía de la provincia. ¿Intervienen otras fuerzas? Sí, señor. Le agradezco mucho su pregunta. En el marco del convenio unificado Córdoba, que es el acuerdo federal que tenemos entre fuerzas provinciales y federales, suscripto y dispuesto por el ministro Carlos Macei, operan en nuestras rutas preventivamente hoy la policía de la provincia, la FPA, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal de Argentina. Bueno, antes que nada, muy buenas noches para todos. Estamos, la verdad que muy contentos, muy felices, ya que es la primera vez que me voy a estar presentando en esta gran fiesta, en este hecho histórico porque hoy es una noche récord. Aproximadamente 120.000 personas, me comentaba la gente de la producción. Así que la verdad que estoy contento porque se está disfrutando y se está viviendo una noche increíble con todos mis colegas. Recién hablamos detrás de cámara, ahí todos en los camarines, charlamos con todos. Una onda impresionante la que se está viviendo. Así que disfrutando, disfrutando este momento y esperando ya minutos para salir a dar lo mejor de mí como siempre. ¿Qué trajiste para el show de hoy? Todo, como siempre. Como siempre salimos con lo mejor. Siempre soy la idea a la gente que transmitirle, por sobre todas las cosas, la pasión que uno siente por esta música del cuarteto. Y yo como representante del cuarteto, vengo con toda la algarabía, con toda la alegría para brindar siempre lo mejor de mí, transpirar bien la camiseta y llevar la alegría. Lo que la gente quiere es saber lo que viene a buscar, alegría, buena onda, energía, adrenalina. Así que vamos a salir con todo, con todo. Un espectáculo para toda la familia. Vos te encuentran en un momento muy especial de tu vida también. Sí, la verdad que es un momento muy especial para mí. Como siempre lo dije, en la parte personal, viviendo mi mejor momento, he sido padre hace poquito tiempo, hace dos meses atrás, de máximo. Así que estamos muy felices, estamos muy felices con mi mujer. Imagínate nuestra familia cómo está, revolucionada. Mis viejos, mis viejas, mis hermanas y sus padres también, la hermana de mi mujer. Estamos muy contentos, disfrutando de esta etapa. Y lo que respecta a mi cadena artística, viviendo mi mejor momento también. Laburando de luna a luna por todo el país. Así que bueno, la verdad que contento y aprovecho también para mandar un saludo grande para mi mamá, que hoy 21 de septiembre está cumpliendo años. Así que le mando un saludo grande a mi madre. Feliz cumpleaños a mi mamá y que la amo con mi corazón. También es una oportunidad más también para llevar el cuarteto a todo el país, porque aquí no hay solo chicos de Córdoba. Exactamente, exactamente. O sea, lo bueno es que el cuarteto hoy por hoy, a nivel nacional, está muy fuerte. Está más fuerte que nunca. Uno que recorre todo el país puede ver lo que se genera, el sentimiento que se genera con esta música. Y la gente, ¿sabes? El cuarteto es alegría. Es un género musical que despierta pasión. Y que la gente va y disfruta y lo vive de una manera intensa. Entonces, bueno, está bueno, está bueno porque hoy nos acompaña gente de todo el país. Y esto llega a todo el mundo también, porque es una fiesta tan importante que se genere, que se muestra a todo el país. También, ¿y cuál es el mensaje para este 2020 que es verdad? Realmente lo que deseo como argentino es que realmente estemos bien, porque uno anda en la calle, uno sale y realmente uno lo que pretende, exactamente, que el país esté como realmente merece estar, bien, bien. Porque tenemos todo para estar bien. Así que bueno, desde mi lugar, desde mi lugar, lo único que pretendo es que el país esté como tiene que estar, bien. Chicas, ¿de dónde vienen? De Córdoba. ¿Es la primera vez que vienen a la fiesta de la primavera? No, hace mucho que vayan. ¿Cuántas vinieron? Tres, pero no seguidas, o sea, cuando éramos chicas y ahora. ¿Desde qué hora están acá? Y vinimos a la mañana, pero acá vinimos como a la una. ¿A quién vinieron a escuchar? A Jimeno Barón, a los Caligari, a Isabel, a todos los que están al último. No, pasó el día, ¿no? ¿Les gustan las bandas que hay? Sí, me encantan, me encantan. ¿Ustedes chicos, de dónde vienen? De Córdoba, capital. ¿Primero vez? No. ¿Siempre vienen? Sí, todos los años. ¿Qué les está gustando? Sí. ¿Venían hasta el final? Sí, hasta mañana nos quedamos. ¿Están parando o van a dormir esta noche acá? Sí. ¿Alquilaron? Sí, una cabaña. Un plan para este fin de semana, ¿no? Sí, exactamente, muy lindo todo. ¿Y para disfrutar todas las bandas? Sí, lleven más amigos, nos vamos a juntar acá, así que bueno. ¿Es la primera vez que vienen a las fiestas de la primavera? Sí, primera vez. La segunda. ¿Cómo ven esta edición? ¿A quién vinieron a escuchar? A las pelotas. ¿A las pelotas? Bueno, van a tener que esperar mientras tanto. Sí. ¿Y qué andan haciendo? ¿Andan dando vueltas, aprovechando? Fuimos a cargar el agua recién. Fuimos a cargar el agua, fuimos a cargar el agua de las botellas. ¿Vinieron? ¿Cuándo vinieron? Somos cinco. Antes de temprano estar acá y se van a quedar hasta que termine todo. Sí. Buenas, ¿cómo les va? Vinieron con todo, con la sombrilla, con todo. ¿De dónde vienen? De Alta Gracia. Bien, y se vinieron preparados, ¿no? ¿Le mostramos a la gente que se trajeron todo? Tranqui, no, gaseosa, gaseosa nomás. Nada de alcohol, es cero alcohol. ¿Siempre vienen? Sí, 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 ya es la tercera vez que venimos. ¿Vienen a ver a alguien específico? No, disfruta el día, nada más. Recién llegan, ¿no? Recién, recién. Tuvimos que hacer dos viajes y llegamos bien. ¿Con quién viniste? Con mis tíos y mi mamá. ¿La primera vez que venís? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Muchas expectativas? Sí, hay artistas buenos. Buenas, chicas, ¿cómo van? ¿De dónde vienen? De Córdoba, capital. ¿Siempre vienen? ¿Cómo? ¿Siempre venís? No, el primer año que venimos todos juntas, sin nada, amigo. ¡Alto plan, eh! Sí. Vamos, venimos. Tenés acá una cobra. ¿Tienes algo que decir? ¿Venís a ver a Jimena o no? No, no. ¿Quién vienen a ver? A Mami, a Mami. A Damián, Jimena. A todos, ¿les gusta la grilla? Sí. Sí. Bueno, chicos, también acompañan a las chicas, ¿no? Sí. ¿De Córdoba, capital? Sí, también. ¿Y se piensa quedar hasta el final? Sí, pues las doce o las una de la mañana volvemos. ¿En qué vinieron? A pasarlo bien. ¿En qué vinieron? Ah, eh... Venimos en auto. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿De dónde venís? De Córdoba, capital. ¿Siempre venís? No, la primera vez. ¿Y por una guanda en especial o en general? Jimena Varón. ¿Vos también? Sí, en realidad vinimos a pasar el fin de con amigos y aprovechamos para venir. ¿Están parando acá en Carlos Paz? Sí, en una casa un amigo. Alto plan, ¿eh? ¿Cuántos vinieron? Somos 15. ¿Cuántos años tienen? 16, todos. Bueno, estamos para refrescarse, están tomándolo para refrescarse. Les tocó un lindo día, ¿viste? Sí, por suerte sí. Muchas gracias, que disfruten. A vos, gracias. Bueno, chicos, ¿qué pasó? Nos sacaron toda la bebida, pero está bien, dijeron alcohol cero. ¿Y qué pasa que el lema de la fiesta es primavera sin alcohol? Claro, bueno, para nosotros ya veníamos un asado, por eso. Bueno, por lo menos algo ya está. Sí, estamos haciendo. ¿De dónde vienen? De Justiñano Pose. ¿Primera vez? Sí. ¿Vinieron por alguna banda especial o por la fiesta de por fin? Por todo. Igual por Damián Córdoba y todo el cuarteto. ¿Cuántos vinieron? Todo esto, mirá, toda la banda. Bueno, están prendidos los chicos. Vamos a filmarlos, a ver. ¡Dale!